Porque la verdad es que tenemos que reconocer los emprendimientos y reconocer las startups chilenas que en este minuto están dando muchísimo que hablar. Por eso, porque ¿sabes qué? ¿Has reclamado alguna vez tú, Mati, en algún lado? Sí, harto. Harto. ¿Te imaginas lo que significa para una empresa gestionar todos esos reclamos? Uy, sí. Bueno, con inteligencia artificial sí una empresa podría gestionar todo este tipo de reclamos y otras situaciones también. Por eso ya está con nosotros en estudio Nicolás Vilela, que le damos la más cordial bienvenida. Hola, Nicolás. El CEO de ZTS Tech Group. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias por recibirme. Gracias a ti. No, gracias a ti también por estar con nosotros y contarnos y compartir con nosotros de qué se trata esta empresa que ustedes están impulsando. Bueno, como todos saben, cualquier empresa de consumo masivo recibe reclamos porque las cosas pueden salir mal. Sí. Está bien, pero existen un tipo específico de reclamos que son los reclamos regulatorios en el caso de Chile están regulados por el CERNAC. Y esto quiere decir que cuando una empresa de consumo masivo, una tienda, un e-commerce, recibe uno de estos reclamos, por ley los tiene que responder en un tiempo determinado. Exacto. Y si a eso le sumamos una oferta como el Black Friday o el Ciber, está bien, lo que sucede es que reciben 2.000, 3.000 reclamos. Muchísimo. Claro, la empresa quiere hacerlo mejor, pero si tú me dices, compré un par de zapatos en tu empresa y nunca me llegaron, yo primero tengo que saber si me los compraste a mí, si efectivamente los pagaste, si te llegaron o no te llegaron, y todo eso en 10 días. Y eso con uno, dos o tres operadoras que están al teléfono o están respondiendo a WhatsApp. Total. ¿Lo podemos suplir, por ejemplo, con inteligencia artificial? Lo que podemos hacer es empoderar a estas personas con inteligencia artificial, así todas las tareas que son repetitivas y más duras se hacen de manera automática. Y aquellas tareas que necesitan de un ser humano, está bien, de una persona que sea compasiva y te diga, entiendo, Caro, que nos compraste a nosotros, nos elegiste como marca. Pero no puedo hacer nada. Claro. Pero parece que te mandamos un zapato de cada color, o parece que estabas tan enojada que en vez de reclamarle a la otra marca, nos reclamaste a nosotros. Claro, claro. Está bien, y te puede dar esa respuesta. Y eso es un poquito lo que hace ZTZ hoy con grandes empresas en toda Latinoamérica. Nosotros le damos una plataforma con inteligencia artificial que los ayuda a gestionar sus reclamos en minutos y con precisión. Ese es nuestro eslogan. Así tienen clientes más felices. Sí, claro. Y es lo que las empresas quieren, no perder a sus clientes finalmente. Totalmente, porque un reclamo al final es una emoción que nos cuesta manejar, pero es una gran oportunidad para decirle, mirá cuánto te aprecio, que en solo dos días te di una respuesta y además quizás alguna compensación si es que corresponde. Oye, qué bueno, Nicolás. O sea, ideal. Yo creo y sobre todo me imagino que en pandemia, en época donde hubo un e-commerce pero brutal, gigante, ustedes tuvieron una participación pero absoluta. Totalmente que sí. La verdad que lo que sucedió en ese momento estábamos todos en casa, no podíamos salir. Imagínate que no te llega la comida, que era la comida que tenías para tu familia, para tus hijos, que ya todos veníamos medio tenso. Está bien. Entonces, qué importante que una empresa nos dé una respuesta rápidamente y que al momento de responder no te diga cómo estás, Melisa. Porque vos decís, si no sabés ni quién soy, ¿cómo puede ser que yo te interese como cliente? Está bien. Ahora, sí es verdad que es un gran desafío para una empresa gestionar 4.000 reclamos en 10 días. Está bien. Y que las herramientas que tenían antes quedaron un poquito obsoletas porque el consumo aumentó, los reclamos aumentaron, las empresas se expandieron y ahora necesitan mejores herramientas. Por supuesto. Bueno, finalmente, ¿cómo una empresa puede trabajar en colaboración con ustedes? ¿Cómo pueden trabajar en conjunto y decir a nuestros clientes los vamos a hacer felices de una vez por todas? Total. Bueno, empaticemos un poquito qué pasa con un gerente. Tiene que aplicar inteligencia artificial y dice, esto es un riesgo. Claro. Porque mirá, querido Nicolás, vos entendés muy bien el problema, pero como yo sé que esta plataforma funciona. Claro. Entonces nosotros le dijimos, mira, no te vamos a cobrar las horas de consultoría. No te vamos a cobrar la instalación ni la integración con tu sistema. Y te lo vamos a dar gratis por tres meses. De esta manera, no tenés ningún riesgo. Claro. Podés apoyar mejor a tus consumidores y concentrarte en lo que mejor haces, que es ofrecer un gran servicio o vender grandes productos. Así que ingresen a www.ztz.ai y pidan su demo gratuito y su piloto de tres meses gratuito. ¿Esto es un software que se instala en un sistema operativo de la empresa? Sí, eso es súper importante porque cuando hablamos de instalación de software en grandes empresas hablamos de meses, años, de que va a estar para octubre, pero no sabemos de qué año. Nosotros lo instalamos en solo dos meses y capacitamos a las personas las veces que hagan falta. Genial. Entonces, ellos lo pueden empezar a utilizar muy de a poquito, aparte con algunos reclamos, después un poquito más. Y de esta manera tienen una herramienta que, ante todo, está pensada para estas personas que responden reclamos. Imagínate lo que es el día a día de estas personas. Sí, tremendo. Que no son los que hicieron el problema y son los que lo solucionan. Así que hay que ponerle un poquito de corazón a eso y darles una plataforma que esté bien pensada. Claro, de piedad. De piedad. Estas personas ponen la cara por toda la empresa, ¿no? Y nosotros ahí descargamos como, nos hacemos la sesión de terapia. Mirá, no me quedan los zapatos. O sea, trabajan además con psicólogos, con todo el área. Claro, sí. Le vamos a poner un botón a la plataforma y pedir un abrazo. Claro. Nicolás, ¿hace cuánto tiempo ustedes están funcionando como empresa? Mira, hace tres años que estamos enfocados en este nicho. Hemos procesado más de un millón de documentos con inteligencia artificial. Cuando llego a una empresa y me dicen, pero esto está aprobado, le digo, mirá, estos son los números. Estamos en toda Latinoamérica. Tenemos la suerte de trabajar con grandes empresas, como es el caso del mercado libre. Tenemos la suerte de que Uber, que es una empresa estadounidense, elija esta tecnología chilena. Claro. Para gestionar sus reclamos, ¿está bien? Hasta hay un videito testimonial en el sitio, se ingresan, ¿está bien? Y como cultura, como empresa, tenemos personas de todo el largo de Chile, otras personas por Latinoamérica. Y somos 55% mujeres, que eso es bastante particular en una empresa de tecnología. Pero creemos en el tema de la cuota. El cambio hay que hacerlo desde adentro y hacia afuera, ¿está bien? Y obviamente, yo soy mentor de Startup Chile y hay que decirlo, Chile hoy es la cuna de la innovación. Aquí estamos todos los que estamos innovando y ofreciendo servicios para Latinoamérica. Y es importante entender que las tecnologías de Chile empiezan a expandirse y a llegar no solo a Latinoamérica, sino que a Europa, está bien. A Estados Unidos, con un poquito más de suerte ahí intentando, empujando. Entonces, es muy importante que todos apoyemos el uso de nuevas tecnologías. Y que los emprendedores también hagamos una propuesta de valor que involucre un poquito asumir el riesgo que implica innovar, ¿no? Sí. Entonces, entre todos, le damos un mejor servicio al consumidor que al final del día todos somos consumidores y consumidoras. Sí, alguna u otra cosa, finalmente todos. Por supuesto que sí. Qué bueno. Bueno, agradecerte, Nicolás, por estar con nosotros. De verdad que nos pone contentos que se vayan dando estas herramientas para uno poder estar más tranquilo a la hora de hacer una compra. Total. Que sí, o sea, se agradece muchísimo. Y normalizar el reclamo. Que puede suceder, todos nos podemos confundir. Exacto. Y es importante que lo gestionemos y que sea una oportunidad para la empresa y no un problema. Exacto. Una oportunidad que pueden contactarse también ustedes a través de la página web que tú ya diste, www.ztz.ai. Exacto. Bueno, y hoy día también ustedes están celebrando, conmemorando el Día del Orgullo, Nicolás, como empresa, ¿no? Sí, por supuesto que sí. También tenemos una política de inclusión, de diversidad. No se puede jugar a una persona por ninguna de sus elecciones, ¿está bien? Y es importante que las empresas sean un agente de cambio también. Porque al final pasamos gran parte del día durmiendo, gran parte del día trabajando, ¿está bien? Entonces es importante que la persona pueda dormir tranquila, ¿está bien? Y trabajar tranquila en un entorno que sea seguro. Uy, qué bueno que lo piensen así, ¿eh? Sí, pues. Se agradece muchísimo. Por supuesto que sí. Así que hacemos una amplia invitación a que todos de a poquito, de alguna manera, empiecen a abrir la mente. Y es tan sencillo como tomarse un café y conocer a las personas que trabajan con uno, y decir, pucha, si hay algo que te molestó, o qué empresarios que puedo cambiar, ¿está bien? O decir, pucha, mira, estoy aprendiendo todos desde la humildad, porque estamos todos aprendiendo y probando maneras y quizás nos vamos a confundir. Pero lo más importante es que seamos parte del cambio. Exacto. Así es. Así es. Gracias, Nicolás, por estar. A ustedes por venirnos. Un abrazo a todo el equipo también de ZTZ Chile y también de Latinoamérica. Eso mismo. A todo el equipo ahí, saludos y abrazos.